polémico hoy sale a la venta el libro que revela los secretos de donald trump régimen de maduro mueve sus fichas para impedir extradición de álex aap primer día de una nueva cuarentena en caracas sin el metro les contamos amigos de impacto venezuela hoy es martes 23 de junio del año 2020 comenzamos con las informaciones que rompen el celofán tiene que ver con esta nueva etapa de cuarentena en caracas en venezuela hay una radicalización otra vez pues porque obviamente no se han tomado las medidas necesarias para prevenir el kobe 19 y el régimen de maduro ha decidido cerrar el metro de caracas otra de las informaciones que circulan en diferentes medios de comunicación tiene que ver precisamente con que hoy estará a la venta en eeuu y también en amazon el libro el polémico libro john bolton donde aparentemente hay muchas revelaciones que ponen al descubierto conversaciones secretas entre precisamente bolton y donald trump vamos a estar hablando de esto más adelante álex aap sigue siendo noticia y es que el día de hoy podría haber alguna respuesta por parte de el gobierno de cabo verde en torno a esta solicitud de extradición sin embargo también hemos conocido que el régimen de maduro está moviendo sus fichas para evitar esta extradición esto y más vamos a estar conversando el día de hoy en nuestra mesa de análisis tenemos como invitado a florencio sánchez especialista en la fuente judicial precisamente de aquí de colombia amigos de impacto venezuela el día de hoy en nuestra mesa de análisis tenemos el gusto de poder conversar con florencio sánchez el eje editor judicial de noticias rcn como está les saludamos hola carla saludo cordial a toda la gente de venezuela pues aquí dispuestos a pues a contestar las inquietudes que tengan ustedes sobre el empresario colombo venezolano al exato si además de colombo venezolano han salido una cantidad de nacionalidades que nos impresionan tomando en cuenta el poder que ha logrado tener en el mundo alexa cuáles son las nuevas revelaciones que pueden salir en esta semana florencio tomando en cuenta que cabo verde se tomaría entre 18 y 40 días para dar una respuesta de la extradición que hay de nuevo en el caso sáb bueno lo nuevo que hay es que el abogado los abogados que confeten abogados que contrató al exato y su familia en cabo verde interpusieron un habeas corpus es decir una solicitud de libertad inmediata argumentando ante la justicia de cabo verde de que fue detenido de forma ilegal y que está capturado de forma irregular por esa razón pidieron este habeas corpus que debe resolverse esta misma semana según comunicación que hemos tenido con varios colegas incluso con uno de los abogados de al exato en cabo verde de acá al viernes ya esa decisión judicial se debe tomar y allá el tribunal supremo de cabo verde deberá decidir si lo deja en libertad o si permanece detenido ese es como lo novedoso que hay hasta el momento en el caso y en esta película en esta novela de el empresario colombiano muy controvertido muy polémico y también muy cuestionado al exato si fíjese que es una de las cosas que llama mucho la atención tiene que ver con todo lo que ha movido de alguna manera nicolás maduro para tratar de impedir que álex aap sea extraditado a eeuu han mandado comunicaciones emisarios que han de alguna manera introducido algunos documentos dentro de cabo verde para lograr frenar será posible que nicolás maduro meta las manos en cabo verde sí claro le contestaba que según la información que hemos tenido de primera mano en cabo verde puede que senegal se trasladó el embajador de venezuela del gobierno de nicolás maduro hasta la cárcel en san vicente que es una isla pequeña no donde queda la capital sino es una isla pequeña y allí está en una cárcel detenido el empresario al estado esta es una cárcel que fue trasladó allá porque es para delincuentes de diferente tipo de alguna peligrosidad inclusive si tienen algunos detenidos por narcotráfico por lavado de activos que estos son los delitos por los que están investigando a alza hasta ya se se reunió con él el embajador de venezuela en senegal también luego de terminar esta reunión se fue y se reunió con las autoridades de senegal con los con gente del ministerio de justicia que son los que están encargados de todo este trámite de extradición y con todo lo de la captura allí que han coordinado con la dea y con el fbi de eeuu entonces pues el gobierno de nicolás maduro si se está moviendo si está haciendo muchas gestiones sacaron un comunicado después de todo este trámite que hizo el embajador de venezuela y lo que están diciendo es que se están oponiendo que se están oponiendo a esta extradición hacia eeuu del empresario alza también incluso en la televisión en los medios de comunicación de cabo verde en este seguimiento minucioso que le estamos haciendo casi que hora tras hora a esta noticia en cabo verde pues también ha salido a hablar el embajador de rusia allí y él también ha dicho que pues no se están oponiendo ni están metiendo la mano pero sin embargo reconoce que rusia pues tiene una buena relación tanto con cabo verde y con el gobierno de rusia y están haciendo pues algún lobby para que no sea trasladado a eeuu hay que hacer una aclaración como tú decías tiene 18 días eeuu para presentar la solicitud de extradición oficialmente aunque lo han anunciado oficialmente en este momento con una comunicación que es que tuvimos con un colega allí de cabo verde hace unos 40 minutos oficialmente todavía eeuu no ha presentado esta solicitud formal de extradición tienen 18 días desde el momento de la captura pero estos 18 días se pueden ampliar hasta 40 para presentar las pruebas y para presentar toda la solicitud formal de extradición por parte del gobierno del presidente don altrón allí al gobierno de cabo verde y también a la justicia de cabo verde al tribunal supremo de este país o sea que de alguna manera se confirma que todavía no es oficial la solicitud de extradición sino que eeuu pues estaría de alguna manera tomando su tiempo están en los lapsos reglamentarios para poder ejecutar esta medida esta solicitud sí correcto hasta el momento no ha llegado la solicitud oficial tiene que llegar un indictment de una corte de eeuu donde hay una o donde se esbozan unas pruebas en contra de alesar y eso es lo que pues prácticamente respalda la solicitud de extradición ese es el trámite que se está haciendo por parte del departamento de justicia de eeuu y será enviado por medio de la cancillería y por medio de los embajadores allí en en cabo verde o de algún país vecino si no tiene una relación directa con una embajada y oficialmente se hace por la cancillería luego pasa al ministerio de justicia y luego esa solicitud también llega por parte del ministerio de justicia de cabo verde al tribunal supremo primero hay una solicitud que se hace desde el ejecutivo y luego pasa a la rama judicial allí en este país africano ahora ahora fíjese que entonces todo este trámite que hemos visto que ha desarrollado de alguna manera nicolás maduro para evitar esta extradición pues lo que hace es confirmar al mundo entero la relación directa lo que se ha dicho en el mundo tiene que ver con que álex ab sería el testaferro principal de nicolás maduro y que hay mucho nerviosismo en miraflores en venezuela tomando en cuenta la cantidad de dinero y negocios que hay entre álex ab y nicolás maduro se trata del peor golpe que pueda recibir en estos momentos el régimen de maduro si yo creo que si es un golpe duro para el gobierno de nicolás maduro porque este es un hombre de confianza que venía según las autoridades colombianas y la fiscalía colombiana le estaban siguiendo el rastro con la dea con el fbi desde hace seis años desde el 2014 le estaban siguiendo el rastro eso lo ha dicho la vicefiscal colombiana marta mancera luego de que aquí en una rueda de prensa pudiera conocer que se le adelanta un juicio ya ante un juez de garantías de barranquilla por cuatro delitos que son lavado de activos enriquecimiento ilícito exportaciones ficticias y estafa agravada estos son los delitos que tiene aquí en colombia y que también eventualmente podría de nuevo de que se solucione las tradiciones eeuu pues pedirse una teleconferencia para que él responda de forma virtual en este juicio que ya se está adelantando ante un juez de conocimiento perdón juez de conocimiento de barranquilla ya pasó por un juez de garantías y ahora ya está es en la etapa de juicio ya la fiscalía presentó estos cargos contra este empresario y contra su hermano y otras tres personas que están enjuiciadas en colombia por estos mismos hechos por estas supuestas exportaciones ficticia ficticias y dónde estaría detrás de la mano de el presidente venezolano nicolás maduro eso es lo que se sabe en colombia y por eso le digo que eeuu también desde hace seis años le seguía el rastro en venezuela en colombia en irán en diferentes partes del mundo le seguía el rastro a este controvertido empresario barranquillero y por eso desde hace seis años también estaba recopilando pruebas hay que decir que hoy el gobierno de cabo verde en un comunicado que sacó en las últimas horas dice el trámite que se tiene que hacer de estos 40 días y que pues hasta el momento todavía no han llegado esas pruebas para que ellos las evalúen y decidan si se lo llevan a eeuu sin embargo también hemos conocido con colegas y con abogados allí en cabo verde de que actualmente también existe una relación muy buena entre eeuu y el gobierno y el presidente de cabo verde entonces esto también podría facilitar el traslado y la extradición de alesat a a este país norteamericano entonces está entre la balanza si se si las pruebas que dan eso es lo que tiene que evaluar el gobierno y la justicia también de cabo verde si son fuertes para extraditarlo o si lo envían a venezuela o a cualquier otro de los países que tal como tú dices pues tiene nacionalidad este hombre controvertido y que desde hace mucho tiempo se viene hablando de ellos en medios tanto colombianos o venezolanos y de otras partes del mundo las autoridades de cabo verde saben perfectamente que tienen de alguna manera la joya de la corona muchos ojos del mundo están puestos ahorita sobre cabo verde pero una de las cosas que nos han comentado y usted no los confirmaba al principio de esta conversación es la cárcel donde está privado de libertad álex saab nos habían dicho en algún momento que se trata de un centro de reclusión para narcos inclusive nos dieron esa explicación hay la posibilidad de que álex saab se escape se fugue de allí tomando en cuenta además lo astuto lo pilo que puede ser este empresario y en otra información que habíamos tenido también había trascendido que en otro sitio de reclusión él se había escapado esto es cierto que se haya escapado de algún sitio de reclusión realmente no tengo conocimiento lo que sí hemos visto en imágenes que hemos visto en la televisión y que nosotros aquí en rcn televisión en colombia también las hemos usado son que hay un un estricto estrictas medidas de seguridad realmente son muchos hombres los que lo están custodiando cuando lo capturaron cuando lo llevaron al tribunal cuando lo llevaron también a la cárcel es una gran cantidad de hombres han fuertemente armados de un grupo élite de la policía de cabo verde que lo que lo están trasladando hay que tener en cuenta también en este momento que pues en cabo verde y en áfrica también es el coronavirus el kobe diecinueve también los está golpeando pulsuros y también hay cuarentenas hay una restricción de vuelos internacionales también no está fácil en el desplazamiento ese él se transportaba en un jet privado cuando llegó allí a tanquear su avión y cuando fue capturado por por la autoridad de norteamericanas el fbi y la dea pero realmente pues de eso no se ha hablado allí en los medios y con las personas que hemos tenido contacto en cada verde realmente de una fuga allí están muy muy pendientes de esta noticia tanto las autoridades como los medios de comunicación de cabo verde realmente yo no creo que que a pesar de que este es un país pequeño esto es una isla si es un archipiélago que tiene varias islas muy pequeñas que tienen 543 mil habitantes y realmente pues tampoco es que sea muy fácil porque como le digo es una es una isla entonces y allí saben que tienen la joya de la corona como tú dices tanto para venezuela como en eeuu y por eso le están prestando mucha atención y por esa razón también lo trasladaron a una cárcel de alta seguridad en esta isla de san vicente así es bueno le damos las gracias por habernos acompañado esperemos volver a tener algún otro contacto para que podamos de alguna manera conocer de cerca como usted ha dicho es seguirle los pasos a álexa sabemos que usted pues se ha destacado precisamente en este caso de hacerle todo tipo de seguimiento a lo que ha hecho al exam la fortuna que ha manejado en colombia esperamos entonces establecer un nuevo contacto con usted gracias por habernos acompañado no muchas gracias y estaremos pendientes esta semana porque deben ocurrir dos noticias muy importantes primero resolver el habeas corpus y se sabrá si lo dejan libre o si sigue detenido y lo segundo si llega el pedido de extradición oficial por parte del gobierno y de la justicia del departamento de justicia de eeuu muchas gracias a ustedes a sus oyentes a sus televidentes y estamos aquí pues pendientes de esta noticia tanto que es muy importante para colombia y también para venezuela así es muchísimas gracias hasta luego y el polémico libro de john bolton sale a la venta hoy en eeuu pese a algunos tropiezos para su publicación los estadounidenses y muchas personas en el mundo tendrán la oportunidad de ver todo lo que john bolton escribió revelaciones importantes y en torno a venezuela también hay muchos temas cruciales por eso a esta hora queremos que vean esta historia que preparó nuestro compañero jesús albino en torno a este entramado entre bolton y donald trump polémica en la casa blanca se filtra parte del libro de john bolton uno de los hombres más cercanos al gobierno estadounidense nada más y nada menos que el asesor de seguridad de la administración de donald trump pero sabe usted por qué se ha generado la polémica qué extractos de este libro que promete revelar los secretos de trump y su administración son los más controversiales pues preste atención porque bolton promete en su publicación contar todos los secretos de este gobierno empecemos por el caso venezuela pues para nadie es un secreto la pública rivalidad entre donald trump y nicolás maduro hacemos énfasis en la palabra pública pues en la habitación donde ocurrió memorias de la casa blanca se haría una revelación increíble para muchos algunos extractos del libro que fueron filtrados por the washington post describe las inconsiderables inconsistencias y titubeos de trump con la crisis de venezuela en 2018 para conectar a sus bases en florida habló con fuerza de sus deseos de derrocar a maduro en otros detalles sobre venezuela el ex consejero de seguridad nacional relata que en una llamada de mayo de 2019 el presidente ruso vladimir putin comparó al líder opositor venezolano juan guaidó con hillary clinton en lo que el veterano al con republicano define como un brillante despliegue de propaganda al estilo soviético para reforzar el apoyo a nicolás maduro las alegaciones de putin escribe bolton persuadieron a trump porque el presidente trump parece haber perdido la confianza en juan guaidó no ha perdido la confianza en absoluto y este tweet que leímos dice claramente apoyamos al pueblo venezolano en su lucha por la libertad y también me gustaría señalar lo duro que ha sido este presidente con maduro al reconocer a juan guaidó y cuando comparas eso con la administración obama biden tuviste a un ex vicepresidente joe biden quien en realidad se reunió con el dictador venezolano nicolás maduro y lo felicitó por su cabello según yahoo noticias y también el departamento de estado de obama ayudó a estabilizar al régimen de maduro al bloquear sanciones según un informe del miami herald entonces cuando comparas las acciones de este presidente nos hemos opuesto al socialismo y estamos del lado de la libertad en la entrevista con la plataforma noticias axios el mandatario estadounidense aseguró que el presidente interino de venezuela no logró arrebatarle el control a nicolás maduro a pesar del apoyo de eeuu y que estaría dispuesto a reunirse con el mandatario suramericano no es la primera vez que trump manifiesta estar dispuesto a reunirse con nicolás maduro las gestiones para ese encuentro se vienen realizando desde el año 2017 tampoco es la primera vez que habla con desprecio hacia juan guaidó john bolto ex asesor de seguridad de trump en su libro la habitación donde sucedió escribe esto de los sentimientos privados de trump hacia guaidó después de dejar atrás todo el peso diplomático del gobierno de los estados unidos siempre estaré en contra del socialismo y con el pueblo de venezuela pensaba que guaidó era débil a diferencia de maduro que era fuerte para la primavera trump llamaba a guaidó vero ruck de venezuela difícilmente el tipo de cumplido que un aliado de eeuu debería esperar estaba lejos de ser útil pero típico de como trump deshonró descuidadamente a quienes los rodeaban como cuando comenzó a culparme por el fracaso de la oposición en derrocar a maduro el presidente tuiteó hoy a diferencia de la izquierda radical siempre estaré en contra del socialismo y con el pueblo de venezuela mi administración siempre se ha puesto del lado de la libertad y en contra del opresivo régimen de maduro nada ha cambiado él continúa reconociendo a guaidó como líder de venezuela rechaza la caracterización hecha en el libro de bolton donde dice que sería genial invadir venezuela john bolton se ha desacreditado por completo múltiples funcionarios de la administración están exponiendo sus mentiras y también los medios han notado lo que pasa con john bolton quiero decir cuán ridículas fueron algunas de las cosas que dijo las memorias que publicaría el ex consejero de seguridad nacional del presidente donald trump john bolton son revelaciones explosivas la relación del mandatario estadounidense con china y rusia y las acciones para venezuela son parte del libro la habitación donde ocurrió unas memorias de la casa blanca siempre estaré en contra del socialismo y con el pueblo de venezuela mi administración siempre se ha puesto del lado de la libertad ante estos señalamientos donald trump presidente de eeuu indicó este lunes a través de un tuit que sólo se reunirá con nicolás maduro para discutir su salida pacífica del poder indicó que siempre estará en contra del socialismo y a favor del pueblo de venezuela pregunta de qué opino sobre las declaraciones del presidente donald trump bueno mi respuesta es que así como yo me reuní con joe biden conversamos largamente y de manera respetuosa cosa que quedó registrada en su momento también en el momento que sea necesario estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente donald trump de la misma manera que hablé con biden podría hablar con trump jesús albino somos impacto venezuela comenzamos nuestro recorrido informativo en venezuela nos vamos a caracas y es que un farmacéutas fue asesinado a tiros cuando intentó escapar de delincuentes que pretendían robarle sus pertenencias en la esquina angelitos ubicada en la capital del país el reporte lo trae esta hora joan camargo amigos de impacto venezuela en esta misma calle de la urbanización el silencio en el centro de caracas fue asesinado a tiros el encargado de la farmacia que ven en las imágenes que le suministramos a través de impacto venezuela según versiones policiales de familias y de testigos del crimen en horas de la tarde del domingo la víctima salía de su trabajo estaba cerrando la farmacia para dirigirse a su casa cuando fue interceptado por dos delincuentes que pretendían quitarle todo el dinero que había hecho durante la jornada laboral el trato de correr para evitar el robo y fue entonces cuando estos dos sujetos le propinaron varios impactos de bala por la espalda vecinos de la zona lamentaron el crimen y denunciaron que actualmente viven azotados por la delincuencia claro tenemos miedo como tienen todos los venezolanos no tenemos ninguna protección aquí la protección es para los señores del gobierno es horrible no podemos salir con un celular no lo quitan venimos con una bolsa mercados no la quitan es un hambre y aquí en el silencio hay gente que está padeciendo que no tienen ni siquiera para comer si una arepa porque la harina pan está ya en 250 mil bolívares también piden a las autoridades que el crimen se ha investigado para que no quede impune desde caracas venezuela joan camargo somos impacto venezuela gracias joan por tu reporte seguimos en caracas y es que este lunes se registró el primer día de cuarentena radical en venezuela con el cierre del metro de caracas este es el principal medio de transporte de la capital el reporte lo trae a esta hora nuestra compañera estén y fa olivares carla te saludo desde caracas el día de hoy realizando un recorrido para impacto venezuela para dar a conocer cómo está la movilidad en la aplicación en el inicio de los siete días de cuarentena radical que está aplicando el régimen de nicolás maduro para evitar la propagación del cob y 19 principalmente decir que el metro de caracas está completamente cerrado no está prestando servicio comercial esto afecta severamente la movilidad de caracas es el principal medio de transporte que usan los ciudadanos de la capital de venezuela aparentemente se están habilitando unas unidades de transporte público que deberían cumplir con varias normativas una de ellas el distanciamiento social pero también pedir salvoconducto a las personas que las van a abordar pues en teoría solamente deberían estar en las calles quienes pertenecen a sectores priorizados como sector salud de algunos empresas de servicio u otros servicios como por ejemplo el sistema de seguridad hay que decir también está completamente restringida la movilidad sobre todo en los alrededores del centro de caracas del palacio de miraflores principalmente otras avenidas como la avenida varal andrés bello y urdaneta también ven o tienen presencia fuerte de funcionarios policiales en este punto en plaza venezuela uno de los principales de la ciudad capital y una de las principales estaciones del metro de caracas pues es común ver gran afluencia de personas está poco circulado por ciudadanos sin embargo vemos también funcionarios de la paz de la policía nacional y algunos algunas personas que están esperando transporte público justamente logramos conversar con un chofer que muy amablemente nos permitió y nos contó su propio testimonio de cómo ha sido esta cuarentena de cuánto le cuesta alimentarse mantener su unidad de transporte para poder llevar el sustento a su familia como hace usted señor alejandro para mantener a su familia entonces con esos gastos además yo le voy a decir yo tengo 67 años todavía 12 y hasta 14 horas con este carro para poder más o menos solventar y bueno y dejo de tolerar mi unidad para poder solventar me a la vista y al futuro tengo que traerme mi desayuno tengo que traerme mi cosa porque realmente si hago un viaje para comer dos empanadas ya no me alcanza una empanada está costando 130 150 soberano pues imagínate tú con esta pandemia el señor alejandro nos enviaba bendiciones al equipo de impacto venezuela pero también nos decía pues que era muy difícil mantenerse en una venezuela en crisis donde no te da el ingreso de llevar pasajeros cumpliendo con el distanciamiento social para llevar este sustento con esta información yo voy a regresar contigo carla los estudios en en bogotá continuamos con más información y es que la gobernadora del estado táchira lady gómez alertó que el kobe 19 está acechando al estado fronterizo con casos comunitarios de contagio reporta que 20 ciudadanos resultaron positivos a la prueba rápida el reporte lo trae a esta hora marine glot la gobernadora del estado táchira lady gómez alertó que el kobe 19 está acechando al estado fronterizo con casos comunitarios de contagio reporta que 20 ciudadanos resultaron positivos a la prueba rápida en la zona montaña la mandataria del estado táchira lady gómez exigió al poder central que se reporten los resultados de las muestras tomadas a varios casos sospechosos de kobe 19 en la zona montaña esto para descartar si existe un brote de la enfermedad en el municipio seboruco el día sábado se nos reportaban más de 20 casos positivos a prueba rápida entre funcionarios del ambulatorio funcionarios destacados de la policía del táchira en seboruco y funcionarios de la alcaldía de seboruco la gobernadora del estado táchira lady gómez advirtió que mientras no exista coordinación expedita entre el ministerio de la salud y la corporación regional serán infructuosos los protocolos preventivos del kobe 19 lady gómez reiteró que desde el 13 de abril no hay coordinación alguna del ministerio concorpo salud y no se le reportan los resultados de las muestras sospechosas de kobe 19 tomadas por el organismo dejaron de enviar la información oficial de los resultados de las pruebas pcr de todos los pacientes existentes con kobe 19 en el estado y desde que se instaló el instituto nacional de higiene en el táchira se generó de verdad una dilación y una perturbación en el trabajo que se venía realizando entre la gobernación y el ministerio a razón del kobe 19 la mandataria regional extendió nuevamente un llamado al poder central hoy no tenemos pruebas rápidas para hacer los descartes a nuestros funcionarios de salud hoy no tenemos pruebas rápidas para hacer los descartes a nuestros funcionarios de protección civil hoy no tenemos presupuesto tenemos 90 días sin presupuesto para poder adquirir los insumos propios básicos que se necesita para llevar material de bioseguridad a los ambulatorios porque ni siquiera tenemos para pagar los fletes de los insumos que el ministerio nos envía gómez ratificó que el ejecutivo regional está a la orden para trabajar de manera conjunta con autoridades nacionales en materia de salud en táchira marineglot somos impacto venezuela de táchira nos vamos al estado de anzuategui y es que emiten órdenes de aprehensión en contra de cuatro efectivos militares tras una incautación de casi dos toneladas de marihuana en el sector de mojacazabe del municipio francisco de miranda al sur del estado anzuategui para ampliarnos esta información tenemos a jesús calvino jesús te escuchamos extraoficialmente se conoció que las órdenes de captura fueron emitidas contra el director del centro de adiestramiento fluvial cacique aramare 73 así como de dos tenientes de navío y un sargento plazas del destacamento de vigilancia fluvial 61 del tamacuro se supo que la fiscalía novena con competencia en materia antidrogas de anzuategui dirige las investigaciones de este caso un total de ocho efectivos militares y dos civiles son investigados por su presunta participación en el tráfico ilícito de 1937 kilos de marihuana que fueron incautados en un vehículo de la armada bolivariana ocultos entre alimentos perecederos el procedimiento lo realizaron el pasado jueves castrenses del comando de zona especial 81 de la guardia nacional en el punto de atención al ciudadano mojacazabe del municipio francisco miranda del estado anzuategui el alijo provendría de colombia y tendría como destino las islas del caribe desde anzuategui jesús albino somos impacto venezuela gracias jesús por tu reporte y el estado lara es una de las regiones de venezuela que entró en confinamiento total ante el aumento de los casos de coronavirus ramón vélez nos trae el reporte desde este lunes dos municipios fueron cercados por organismos de seguridad con la acción de las autoridades ellos evitan la propagación del coronavirus las alarmas se han encendido en la región ante la presencia de casos comunitarios cuyos contagios se dieron en el foco del mercado las pulgas en maracaibo estado zulia estaba lara entra dentro de un confinamiento especial con barreras de contención especial entre municipios entre parroquias y entre estados en el eje carretero lara zulia en el municipio torres y en el municipio iribarren recordarle a nuestra población cumplir con el decreto que está vigente ante la restricción en la movilidad de vehículos sólo podrán circular sectores priorizados situación que ha afectado también a quienes están exceptuados de la cuarentena vean esta denuncia yo en mi caso particular que soy médico llegué con una hora de retraso a la clínica donde yo trabajo porque había una cola de carro que me imposibilitaba avanzar y realmente hay muchas personas muchas familias que necesitan comprar alimentos transitar por la por el municipio y se les impide porque la alcabala está ubicada en un sitio donde no deberían estar es importante mencionar que durante la etapa de la radicalización de la cuarentena en el estado lara el abastecimiento de gasolina quedará sólo para sectores priorizados y lo que es la prioridad son las personas de los ejes alimentación farmacia salud servicios básicos y la seguridad del estado el resto de la persona debe estar en su casa ya tuvimos en esta semana con el nuevo plan de abastecimiento de la operación gran victoria junto con nuestra juventud bueno abasteció gran cantidad de vehículos y familias que fueron a abastecer sin ningún tipo de problema desde el estado lara ramón vélez somos impacto venezuela gracias ramón nos vamos al estado vargas a las costas de venezuela y es que en 8 de las 11 parroquias se desplegaron los funcionarios de los cuerpos de seguridad para restringir la circulación únicamente a los sectores priorizados como entes públicos personal de salud transporte de alimentos y efectivos de seguridad el reporte lo tenemos a esta hora con amy torres si gracias carla el contacto lo establecemos desde el estado vargas donde este lunes arrancó la nueva etapa de la radicalización de la cuarentena que se aplica en 8 de las 11 parroquias de la entidad quedan exceptuadas las parroquias caravalleda caruao y carayaca en el resto de la entidad hay un fuerte despliegue de los cuerpos de seguridad especialmente de la policía de la guaira y también de la policía nacional bolivariana que solamente están permitiendo el paso de aquellos sectores priorizados relacionados con el transporte de alimento personal de salud y también personal perteneciente a los cuerpos de seguridad y entes públicos además de las estrictas emergencias y también de aquellas personas que posean salvoconducto de resto todos están siendo devueltos a sus casas como parte de esta nueva etapa en cuanto al transporte público pudimos conocer que estaría funcionando desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde conversamos con un transportista de la ruta caracas litoral quien aseguró que la disminución de la afluencia fue del menos 90 por ciento escuchemos el ente policial ha hecho buen trabajo porque se ha dado cuenta y ha corroborado de que cada pasajero lleva su repetido salvoconducto y aquí nos entregan un ticket cuando pasamos allá ya no nos hacen la otra revisión porque saben que ven y venimos de aquí del terminal ya con el carro revisado eso agiliza bastante el trabajo de verdad que cuál es el horario en qué horario van a trabajar vamos a trabajar de 6 de la mañana a 2 de la tarde gracias a mí nos vamos al estado carabobo y es que las autoridades en esta entidad cerraron por siete días el mercado periférico de la candelaria en valencia comerciantes del lugar aseguran que no se les notificó sobre esta medida el reporte lo trae esta hora ignacio jaguare desde la tarde del domingo fue cerrado el mercado periférico de la candelaria en valencia estado carabobo esto luego de decretarse la alerta roja por el caso de un infante de nueve meses diagnosticada con kobe 19 a principios de la semana pasada y la cual según las investigaciones visitó junto a sus padres el mercado durante esos días sin embargo algunos comerciantes del lugar aseguran que el cierre no fue anunciado con anticipación y ahora corren el riesgo de perder la mercancía adquirida una vez desalojada las instalaciones funcionarios del cuerpo de bomberos policía municipal y la guardia nacional realizaron la desinfección interna y externa así como las zonas aledañas a este centro de distribución de alimentos de igual forma la alcaldía de valencia notificó que el mercado se mantendrá inoperativo sólo por siete días y que estas jornadas de desinfección también se harán en otros establecimientos comerciales y espacios públicos de la capital carabobeña desde el estado carabobo ignacio y aguare somos impacto venezuela amigos hemos llegado al final no sin antes invitarles a que se suscriban a nuestro canal de youtube impacto venezuela recuerde darle clic a la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones yo soy carla salseo flores gracias por habernos acompañado un saludo